Una pareja fue asesinada a balazos dentro de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia El Parejito, en la población de Cotija. El establecimiento está en la calle Clara M de Valencia, esquina con la calle 20 de Noviembre. Durante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los ahora excesos fueron identificados como Mónica de 37 años de edad y Gabriel de 70 años. Fuentes allegadas al asunto mencionaron que se presume que el tema podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos rivales.